Vete, corte, aquí la puedo aportar. Sí, la puedo aportar. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Dos, tres, y... ¿Qué? ¿Se acer? ¿Cómo que el bibliotec doga dance? ¿Yhe? ¿Se acer? ¿V sanction y sal? ¿No nos��? ¿Ya? ¿إ feder stood Diamond bird try tolibateados? ¿Yes? ¿La foto está rota? ¿Colecra Sные? ¿Qué esto está rota? ¿ massage Oro? La multitud me recibió y con gozo le dio a Jesús Y una mujer estaba ahí escondida y cansada de sufrir Y luchaba de llorar por su enfermedad Se levantó y comenzó a caminar hacia Jesús Pero la gente no le dejó con su esperanza Acabó, más su fe lo cayó Que el borde de su manto Y Jesús exclamó ¿Quién de ustedes me tocó? Extraño fue Y pues sentí que el poder salió de mi ser ¿Quién fue? ¿Quién por qué? Mi padre le odió Y al ver que la mujer se postró Se humilló pegando Y declaró que ya fue ¿Quién le tocó? Tu fe salió mujer Ve en paz No ve que es más Tu fe salió mujer Ya no más Je as ¿Quién le tocó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.